Escandaloso, senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, hizo un llamado al ELN y a las FARC para defender al gobierno Petro. El congresista respondió y arremetió contra la derecha. La llamó, sin capacidad de análisis, investigación y discernimiento. El senador del Pacto Histórico Wilson Arias es polémico este miércoles 29 de mayo porque en las redes sociales circula un video en el que aparece el enviándoles un mensaje a los grupos armados, entre ellos, el ELN y las disidencias de las FARC. El controvertido discurso se produjo en Cali, según dice el propio dirigente político. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerles notar lo siguiente, nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia, dijo. Y añadió, la paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y el público, de la movilización colombiana y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Además, les hizo una pregunta pública a la denominada insurgencia colombiana. ¿No les parece muy extraño y coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y verse aplaudido por Luis Carlos Armiento, que también persigue a este gobierno? Le preguntó públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que le preocupa la paz con justicia social y propiciar de esta manera lo que hoy ocurre. La arquitectura del golpe blando, añadió Arias, está siendo gravemente adelantada y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Muchas gracias pueblo caleño. Dijo, el público aplaudió. En las imágenes, el senador petrista se observa hablando desde un atril en el que aparece la bandera de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, una de las organizaciones que respalda el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que distintos sectores políticos se preguntan es por qué Arias envía un mensaje a los grupos armados. ¿Por qué, parece, les pide apoyo o respaldo? ¿Es legal ese tipo de intervenciones? ¿Acaso qué harán estos grupos contra quienes, según el Senado, supuestamente persiguen al gobierno Petro? Son algunas de las preguntas que saltan a la luz pública en las redes sociales. El congresista Cristian Garcés, del Valle del Cauca, y quien hace parte del Centro Democrático, se mostró indignado con las imágenes. El senador Wilson Arias les pide a los grupos armados narcos que le ayuden al gobierno de Gustavo Petro en vez de enfrentarlos. ¿No entienden que son criminales? ¿O es que les gusta unirse con criminales por principios? Yo creo que es por la segunda, y ustedes, les pregunto a sus seguidores de la red social X. Tras la ola de críticas, Arias respondió, pobre derecha sin capacidad de análisis, investigación y discernimiento. Yo mismo publiqué este video en el que en un acto público les exigía a las disidencias dejar de atentar contra la población y el gobierno. ¿Ahora resulta que eso es apología al terrorismo? Ya están muy chifladas.